ok pues vamos a continuar con el video ya he cambiado de localización del disco al otro porque a ver si es el tema de disco duro o será por el en serio creo que sí después creo que voy a hacer lo que me estoy de cara de cámara para no perder tiempo pero bueno creo que voy a empezar tío con un exterior y si la verdad no lo que me va a complicar hacer esto golpe de suerte a ver si ya me contesta bien no quiero que no pero que si esta funcionando vale creo que que tratan un poco de ver que hace tío con la captura tío con el SSR tío se supone que esto ya me va a ocupar efectivamente tío y aquí también tío la verdad tío tenemos vale por lo menos no ni discórrico lo usas de los 6T digo porque claramente quiero quiero ver igual donde esta la SS tío a ver tío y no sepas que dije de ganarse el aire tío porque la verdad tío vale ya estan localizados ya si no se porque hago con 6T y ya he conseguido usar no tengo puesto el clima ni tengo puesto mi clima de apenas es que va este video vale ya esta si a mi no importa la web yo ya se de usar los 6T pero no me gusta usarlo porque me gusta mas jugar mundo 6-5 ahora pero no me gusta el huevo del tío si te da este video eh, molacho yo pensaba que iba quizás fallar de otra vez vete de otro a ver tu que por acá está no no me da ese video por favor ahi esta la moneda de otro a mi no vale coge la moneda de otro y vete creo que si es el disco duro ya que creo que si usar un disco duro mecánico es lento por la comunicación digo osea usar un disco duro mecánico es muy lento para que vaya a correr y si creo que no se si lo voy a seguir ahora con este disco duro de una el disco duro a ver vamos a ir a la moneda es lo mas complicado no screaming por favor creo que por aqui no aqui habia eso pero me pegó no 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 será porque la transferencia de blue studio creo que será por la transferencia de blue studio creo que será por la transferencia de blue studio esto no se para que me cierro digo eso me servia un poco eso servia un poco mejor para esta manera digo que esta bien dificil digo no 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 6 no 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 pero sube tio si creo que es el tema de será pues será la pues será el uno o será el este No sé si será por una de las dos, o el disco 1, o será el USB, porque yo ocupaba USB el viejito que yo tengo, aún lo tengo en el último, a ver si puede hacer eso o no, o no. Dale, mi cheta, antes de que te coma ese besosote. ¿Estoy grabando? Sí, estoy grabando. Otra vida que me sacó. ¡Mario time! Ah, sí, ¿por qué se nota idéntico a la calidad de 1080? Porque está en activo, te digo. Creo que tengo puesto el... Esperen un momento, creo que tengo el... ¡Ajá! Tenía puesto el Freelight, te digo. Ay, como se me olvida, te digo, cambiar el Freelight, te digo. Bueno, creo que ya es activo, te digo. Pero porque estaba jugando a Mario Kart, a lo tonto, digo, Mario Kart Wii, te digo, a lo tonto. Y bueno... Ah, sigue caí... ¡Uy! Sigue caí en un camino. Ah, ya. Me acuerdo de esto, te digo, porque también se puede atresurar, te digo. De hecho, es porque... Los controles son por esto, te digo. Vale, no importa la huella, te digo. Vale, lo que aquí sí que les recomiendo es acabar las monedas, te digo. A ver, por aquí está la moneda, te digo, la primera moneda, te digo. Y... Por aquí está, te digo. Sí, por aquí está, te digo. A ver si puedo subir, Pedro, eres under a los elementos. Vale, aquí como... ¡Ajá, la puta! Vale... ¡Ajá, dios! ¡Puto...chichis! O sea... Y lo peor, digo, es que... ...modárese. ¡Nooo, la moneda! la puta mierda de la moneda puta madre y se me va la puta moneda a ver, 6 puto gordo por aquí estaba una estrella igualmente me da pija celo tío me da pija celo tío con el luce porque tengo que llegar estaba por acá menso me sigue corriendo no importa el checkpoint tío o sea solamente ir a por el camino creo que aquí hay uno uno miércoles yo a ver porque está muy bien oscuro y no puedo ver ahí está la segunda moneda y no sé por qué acabo de ver la fórmula 1 tío nada por la vuelta tío por la peluchadura tío si nunca he visto ese momento tan final tío espera hay un chico tío que demoroso tío que demoroso tío si por ahí está la moneda tío por ahí está la moneda tío como me ha pasado un poquito tío aquí está la moneda tío en serio y no vamos con la salida secreta tío bueno vamos con la salida secreta tío donde están los hammer blows estos pendejos de hammer blows No se puso a nadie, bajando de la... Que estupen sus bolas de fuego, tío. Tiron, tío. Un bajón de FPS, tío. Si, por ahí está la tobeía, tío. Lo debíamos meter, tío. Pero aquí está tu mismo, tío. Aquí está tu mismo. Sí, creo que es por el tipo de entrada, tío. O sea... ¿Ven? Creo que es el tipo de entrada, tío. Ni siquiera me está quedando. ¿Ven? Muy lento, tío. Míralo, tío. Y me toca, tío. No, tío, pero... ¡Nadie lo haja! Vete a este tubo, tío. Sí, es muy difícil, tío, usar la oscuridad, tío. Vale, vamos corriendo, tío. A ver... Sí, tío, porque... Si no... Es por esto, tío. Sí, creo que he jugado con... De la oscuridad, tío. ¿Qué gastaste esto, tío? Para... Matar unos... No... Ay, me acuerdo... Ni me acuerdo cómo se llama, tío. Claro. Aquí está tu mismo, tío. O sea, le hice hacia abajo, tío, tío. Vale. A ver, ahora sí, tío. Bueno, no, tío. Sí, porque... A mí que me importa, tío. El... Lo que puedo, tío. Yo solamente puedo... Meterme... El pegajo. ¡Pero aquí, tío! ¡Maldición, tío! Creo que es por la... Creo que es por la... Creo que es por la... En serio. No, tío. Sí, es por la ventaja. No, yo, tío. No es porque... No es porque... No me contesta lo que me digo. Lo mismo que me pasa en mi... No sé por qué... Estoy intentando girar y no quiere girar, tío. Qué barrio, tío. Porque... Eso me pasa muchas veces. Vivo en Facebook, tío de la semana. Vale, ahí tenemos la salida secreta del otro día, tío. 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 Lo vamos a poner en el camino. Creo que voy a cortar en esa parte. Así que... Lo veo en un momento, Leo. Ay, amor, pero... Me vas a callar... No, no, no. No, 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 no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no.